El DIF estatal informó que en el marco de la Feria Nacional de San Marcos, se están promoviendo los derechos de las niñas y niños adolescentes, así como la prevención del acoso escolar mejor conocido como bullying. Para ello, en el Parque del Lago, a un costado del andador de Expoplaza, se instaló un stand en el que se llevan a cabo diversas actividades, para que este sector de la población conozca de una manera divertida y lúdica cuáles son sus derechos y el qué hacer en caso de que estos llegaran a ser violentados. El personal del Departamento de Atención a la Infancia ofrece a las niñas, niños y adolescentes dos obras en teatro guiñol enfocadas a esta temática. Asimismo, se cuenta con Lotería de los Derechos a través de la cual los niños aprenden que la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado que nos rige a nivel internacional y contiene 54 artículos que reconocen que todas las personas menores de 18 años tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y a expresar libremente sus opiniones. Para Informativo, Claudia Cárdenas.